El nuevo ritmo maravilla de Cristian Ávila Este es la triste historia de un sonidero ilusionado De un sonidero enamorado Que tuvo la desdicha de ilusionarse y ser despreciado Hoy vive triste y decepcionado Camina triste por el barrio Él era muy feliz cuando lo conocí Era el rey de los bailes y hoy ya lo quiere vivir Él era muy feliz cuando lo conocí Era el rey de los bailes y hoy ya lo quiere vivir El ritmo de hoy Maravilla, maravilla De Cristian Ávila Este es la triste historia de un sonidero ilusionado De un sonidero enamorado Que tuvo la desdicha de ilusionarse y ser despreciado Hoy vive triste y decepcionado Camina triste por el barrio Él era muy feliz cuando lo conocí Era el rey de los bailes y hoy ya lo quiere vivir Él era muy feliz cuando lo conocí Era el rey de los bailes y hoy ya lo quiere vivir El rey de los bailes y hoy ya lo quiere vivir El rey de los bailes y hoy ya lo quiere vivir Llega de los bailes y hoy ya lo quiere vivir Fermín Un saludo